Uy wey, yo desde cuando traigo ganas de uno de estos wey, desde cuando tengo ganas de que me den un mameluco bien grande Que bolaza bandita que tranza, bienvenidos a un videazo mas donde hoy vamos a comprobar si esta tienda óptima es la mas barata del mercado Aquí estamos mis santitos en esta tienda que nos recomendaron mucho wey, que mucha bandita en sus comentarios estaba dejando Acá hay la óptima, ahí la tienda está bien barata, acá hay la óptima wey, vayan a óptima acá Y vamos a ver si es cierto wey, si esta tienda tiene mucho certificado de humildad, si está barato y si podemos encontrar buenas prenditas Esta tienda cuenta con la sección de morros, la de mujeres y la de caballeros que está aquí Aquí venimos a buscar lo barato wey, aquí ya nos topamos con las primeras ofertonas mis santos Esta que es la camiseta atlética, ah wey no sabe que se llamaba así la de tirantitos La camiseta atlética de 39.90, camiseta collo redondo de atostón y el boxer de 3 en 139 Se me hacen precios bien eh, pero yo siento que podemos encontrar más ofertas todavía Lo que ando notando así de primeras al menos aquí en el departamento de niños wey Es que la ropa que está más cara es la que tiene, la que le llaman de licencias wey Es como estas playeritas que tienen a Thor, al Capitán América, al Hombre Araña wey Hay unas de Minecraft, todas esas que son como de personajes que ya existen wey, son las que están más caras aquí Déjenme, les doy un ejemplo, con esta subaderita que está a 249 pechereques Y esta del Torpe que está en 199 pechereques Está chidita wey, da 200 Hemos visto aquí ya varias prendas y pues están alrededor de los 100, 150, 200 Lo más caro es de los 150 baros lo que hemos visto aquí Aquí tenemos este niño que está vestido de marimachita Mis santos, creo que ya encontré el Homero Barra wey Aquí tenemos estas playeras tipo polo wey Que están de a 84 pechereques, 84.90 mi may Y esta de cuello redondo que están a 54 pechereques Wey, se me hacen buenos precios y se siente de buena calidad mi may Y aquí enfrente wey, un chingo de diseños de playeras de kit De a 44.90 wey, 45 baros wey No mames, está chingón wey Esta que es como la talla que usa mi amigo el Paps Luchón Que siempre está bien entalladito eh wey Porque debe decir la playera ¿no? Mira mi Paps ya de a tostón, con menos un tostón te hace tus llenas No manches mi may, aquí está la mera ofertona wey Aquí están todos los precios de las playeras que pueden encontrar en esta sección de niños 54 pechereques, 59 pechereques, 89 y 99 las de licencias que ya les había mencionado Pero ahí pues coger machín wey, ve todas estas que son de niñita mi may Aquí hay ya además de varoncito wey O de lo que se quieran poner gente eh, que los niños decidan La ropa que se quieran poner, usted no los obliga a nada Aquí uno de los buenos consejos que le estamos dando para combatir la hemofobia Si al hijo le salió puto, puto se queda Eh pues ahorita a ver si nos llevamos algunas prendas de niño Pero vamos a los que nos late, a los adultos Empecemos por la sección de chicas, vámonos para acá Ya andamos acá en la sección de morra mis santos Podemos encontrarnos con la ropa interior Ah mira aquí unas pantaletas de 35 pechereques Como para todas las señoras que gustan usar el boxer al estilo del triple H Así mero mira Por aquí también podemos ver pues los chicheros mi may El brasiercito de diferente tamaño Y hay de 169 y 159 pechereques Son como los precios que oscilan aquí, los calzones de morra están como 40 baros Un tostón y los brasiercitos están como a 170, 150 baros más o menos Ah no me ha quedado unos de 29 baros wey Mira nada más, el famosísimo calzón de bajo costo mi Héctor Esta zonita es como de puras prendas para dormir, como pijamas mis santitos Uh wey, yo desde cuando traigo ganas de uno de estos wey Desde cuando tengo ganas de que me den un mameluco bien grande Hay quien me lo quiera dar, en navidad regálenmelo, no sean así Mis santos, aquí tenemos las playeras lisas wey, de cuello B y el cuello redondo Están a 64 y 59 baros respectivamente wey Todas son lisas, están chidas Ojalá haya de hombre de este color wey, porque es un color muy chido de hiera Y la tela se ve chida, el cuellito está bien, me late bastante eh Ya va a caer bien gordo wey, que la acaban de doblar y ya la voy a dejar toda chueca Y aquí, esta es la sección, la de ñora mi may Suetercito de este tipo wey Tenemos acá la camisita Siempre mi santos, siempre que vayas a un festival del día de las madres A huevo vas a topar a más de tres señoras con esta camisa wey Siempre wey La famosísima camisa de las ocasiones especiales para las doñitas no No mames, los pantos de morra si están bien varas wey 229 pechereques Todas las tallas, tallas y tallones como gritarían en el tianguis, no mi Héctor Y aquí también tenemos otros Super skinny y el push up El push up, carnal, el push up que es mi may El pantalón push up ¿Te levanta las nalgas? Ah huevo, ahí está, yo soy push up Ahí si quieren que yo les levante las nalgas nada, avísenme y aquí estamos Y aquí ya llegamos a lo mero chido wey Las playeras de 69, 90 wey Hay de todos los modelos que están aquí mi may Todos, todos estos, harta variedad Aquí tenemos el de pug mi may Acá el de la diva, para todas las divas El de la tóxica, para todas las tóxicas De todo mi may Frases en inglés, en español, para todos gustos, todos colores Y pues ajustada a sus bolsillos mi may, no Porque 69 baros por una hierra se me hace bastante bien Y hay buenas opciones Ahora si, vámonos a lo de chicos, a lo de caballeros A ver que se nos pega Y para ver nuestro objetivo Si esta, la tienda óptima Es la más barata del mercado mi may Y ahora si, la bandita de aquí ya nos regaló esta bolsa Para ver que se nos pega aquí en la tienda Cabe mencionar que esto no es un anuncio pagado Y nada mis may, nosotros venimos aquí a comprobar si la tienda es muy barata Porque un chingo de banda nos decía Y aquí vamos a decir lo que es, ni más ni menos Pero vamos a empezarle Porque se ven varias prendas chidas y varias playeritas buenas Y pues antes de elegir las prendas exteriores Vamos a ver aquí lo interior Mi may, la trusa óptima Que, ah mira, fíjate algo que me gusta aquí de su publicidad Es puro güey, con el que nos podemos identificar perfectamente Porque nadie se le marca un bolisote güey Los ponen pito promedio para que uno, pues sepa la idea Tienen aquí el tamaño real de cómo se le va a ver a uno Que luego ponen allá cada cabrón Que hay aquí de tres colores güey Ah, se ven buenos, ¿no mis santitos? Estos negros güey Cambio el color de elástico acá Verde agua, azulito y naranjita Unos buenos boxers, ¿no? Estaría bien Ya me llevo estos grandes Ya si no me quedan de boxers ya los uso de short Aquí estamos en la zona de las licencias que ya les había mencionado Hay sudaderas de Star Wars, Rick and Morty, Marvel Y aquí está la zona del buen Harry Potter, mi man Todos tenemos a un compa que se viste así, ¿a poco no güey? Tu compa, el que más buleas, el que más agarras de pendejo Siempre llega vestido así Uh, aquí tienen la famosa camisita con borrega También está bien, ¿eh? Uh, mi santos y mi mero mole Pagar menos de 100 pesos por una prenda Y aquí me lo está haciendo realidad güey Playeras de 99 pechereques güey Aquí hay unas tipo polo güey Nada, porque yo no soy de tipo polo No creo que me vaya güey Pues el modelito se ve bien y los colores están chidos Mira que hay otra Ah güey, como las que es el platanito, ¿no? De 100 baros güey No, pues siempre, siempre Pagar menos de 100 baros por una leyera Nos da harta alegría güey Aquí también tenemos lisas Pero en su mayoría Aquí de este lado están estampadas Oh, con línea Este modelo también está chido güey Así de rayita se ve muy bien Está chido esta playerilla güey Nada más voy a checar si hay tallas Porque esta es grande Vamos a ver si hay extra grande o 2XL Pero esta me la tío Ah güey, se ve bonita güey El cuellito, las manguillas Y esto que no alcanza a distinguir qué es Pero yo siento que dice Fruitsi Voy a decir que es de Fruitsi ¿Qué es Fancy? Ah güey, esto no me lata Yo no sé que decía Fruitsi Aquí el buen Paps ya me dijo Que le echó el ojo a esta sudadera ¿Cómo está mi Paps? 2.69, 2.69 Aquí está esta de la tía mi man Ya se anda comprando el Paps ropa de su talla Felicidades Felicidades al Paps que ya Comió ropa de su talla ¿La llevamos una vez? ¿Para la bolsa? Vámonos Mira aquí está Vamos a la playerita estética güey Mira, se ve chido esta lata Se ve bien eh Ya tenía mucho tiempo que yo soy bien aburrido Y la lata ya no me pongo así cosas como estampadas Me he visto así como más liso Pero esta playera se ve buena El color está chido El corte del cuello me late más chingo Y que venga así como dobladito Y ya si no me queda a mí Pues la regalamos ahí en el show de San Vicente ¿No mis santos? Es más güey Vamos a llevar unas 5 prenditas Para regalarle a la banda Y en el show de San Vicente ¿Cómo ven? Vayan 15 de septiembre En Terrace & Friends San Vicente Chicoloapan Mexican Night Un show de stand-up Comedia Pues un poco de música After Habla de todo Ahí le caen Y pues ahí le damos unas playeritas A los primeros ¿Tres o cinco que la reclamen? Unos cinco Sí, como así Es más patrio Hay que portarnos bien Con los mexicanos Aquí ya es como la sección Donde hay chamarritas Y cosas acá Más caras Pero eso sí me está latiendo Que la prenda más cara Que he visto 399 Aquí hay unas chamarritas Como de tipo piel Es 549 Creo que sí Esta prenda Es la más cara de tu tienda Traes unos precios Muy buenos Y muy competitivos 549 hasta ahorita La prenda más cara Que hemos encontrado aquí Lo bueno que el papo Se agarró la sudadera Y ya si me hubiera pedido Esto sí lo mandaba A la chingada No se encajó Aquí hay varias Varias prendas 149 baros 229 Estas que son polo A ver esta chamarrita La chamarrita está de a 399 Creo que es buen precio La gente está chido ¿Cómo ven? Una para regalarla Al primero que llegue Lo del boleto Lo que cuesta el boleto Se los va a recuperar En su chamarrita Y verde Para que se acabe El mes patrio Está ya grande Aquí también hay un par de prendas Estas se me hacen Como bastante unisex Esta sudaderita Ah, la 199 Esta está chida Hay dos modelos Está esta Está esta ¿Cuál le llevamos a la banda? Para que se le regale La barita se ve más chida ¿Va? Para una morra O el güey que retó a Josué Si hay en el dando el rol En el billar ¿No? Como que yo creo Si le quedaría A mí no me van a quedar ¿Para qué me hago? Mejor que llegue un güey Ahí a reclamarlo A San Vicente Chicoloapan Que exija su premio De los boxers Y ya que se los lleve mejor Y aquí tenemos La última prenda Que vamos a regalar Ese día Tenemos esta gorrita De león ¿O la vino? A mí me da temas Esta ¿Cuál ven ustedes? Como más chida ¿Esta no? La colorado Y esta la voy a regalar Porque miren nada más Cómo se me da a mí Miren nada más No he conocido persona Que se le van más corriente Las gorras que a mí Creo que encontré Mi prenda favorita Hasta el momento De este negocio Este panza está chulo Está bien bonita la tela Nada más deja ver Si de mi talla Si ya chingué Talla mediana 289 pechereques No, si me lo llevo Muy pronto me verán Acá en un video con este Que está chulísimo Y aquí está una zona Que yo les recomendaría bastante 69.90 Realmente está bien bar aquí Estas playeras Están chidas La calidad está buena La tela de la playera Está chingona Hay varios colores Igual varios modelos Varios diseños Y tipos de estampada Hay unos discretitos Hay unos que vienen De playera completa La neta se ven muy muy bien Estas playeritas De 69 pechereques Se me hace muy vara No sé si No sé si ustedes Conozcan algo más vara Que esta tienda de ropa Que sean prendas nuevas Y que tengan este certificado De humildad Y si sí Déjenmelo en los comentarios Y aquí están Pues mis playeras favoritas Las más aburridas de todas Playeras lisas Que están a 64.90 64.90 Y la premium A 69.90 La neta están muy chidas Yo creo que si me voy a llevar Varias de aquí Me voy a surtir Para agarrar La clásica negra Que no puede faltar En el closet Disculpa ¿Tienen talla 2XL O nada más extra grande? Solamente extra grande Hasta extra grande Muy bien Gracias eh Esta negrita Yo creo que me voy a llevar Una blanquita también Esta azulita También se ve chida A ver si hay extra grande A huevo si hay Yo creo una de estas Esta grisecita También se ve chula Chale wey Pues no hubo extra grande Yo casi siempre uso 2XL O si hay 3XL Es la que me llevo La más tumbada Pero aquí solo había Hasta extra grande Y solo estos dos colores Mis santitos Ya nos vamos con la bolsa Bien llena de prendas Y la micha de aquí Es lo que vamos a regalar Este próximo 15 de septiembre En nuestra Mexican Night En San Vicente Chicolapan Show de stand up Mas after Cotorreo Ahí va a haber de todo Mis maiz Lo único que les aseguro Es que vamos a salir Hasta el cutis Todos nosotros Y mis maiz Ya le recorrimos Toda esta tienda Para comprobar Lo que ustedes Tanto decían Que si la tienda óptima Era la más barata Del mercado No sé si sea la más barata Pero eso sí Es de las más baratas Mi maiz Segurísimo Segurísimo Y mis santos Ya tenemos aquí Nuestra bolsa llena Ya llegó la hora De ir a pagar Oh 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 Estamos cerca de la puerta Mis santitos Tú nada más Es cuestión De que me hagas así Como que me estás grabando Y yo me hago pendejo Héctor Y ya te voy Te voy atrás del Burger King Ahí te va el Burger King Mis santos Mi bandita color cajeta Si llegaron hasta el final De este video Dejen su comentario Con el hashtag OptiMai OptiMai Para que nosotros sepamos Que vieron el video completo Y les demos un corazonzote Como muestra de agradecimiento Mis maiz Y OptiMai Puede que sea posiblemente Una colaboración futura Que tenga con esta marca ¿Por qué no? Ahí lo dejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!